¿Cuántos autos involucrados? Cinco en total, más un camión, como protagonistas de este accidente múltiple. Ocurrió a la altura de Constitución, en la mano al centro. Recién veíamos uno de los coches, quedó totalmente destruido. Es más, los ocupantes que quedaron atrapados tuvieron que ser rescatados por los bomberos, que llegaron pocos minutos después del accidente, al igual que seis ambulancias del SAME. Se escucha el helicóptero, ahí está. Fueron los protagonistas del traslado. ¿Por qué? Porque un conductor sufrió politraumatismos de consideración y además un fuerte golpe en el tórax. Además, una fractura con desplazamiento.